Y con este corrido saludamos al señor Pedro Martínez, allá en Las Vigas, Guerrero, municipio de Metepel. ¡Vamos camarada! Voy a cantar un corrido, de un caso que sucedió, el chacalapa guerrero, esto fue lo que pasó. A un hombre bueno mataron, honrado y trabajador, a un hombre bueno mataron, honrado y trabajador. Un 16 de septiembre, el pueblo se entristeció, Amadeo Galindo Jiménez, a su corral se salió. Pero no se imaginaba, de esa grande traición. Pero no se imaginaba, de esa grande traición. Dieciséis semiautomática, siempre la portaba él, la mujer lo insistía, para poderla vender. Y así con las puras manos, no poderse defender. Y así con las puras manos, no poderse defender. Amadeo Galindo Jiménez, a la tranca le llegó. En Chacalapa la gente, creían pura enemistad. No poderse defender. Por una cosa de nada, luego se quieren matar. No piensan en su familia, a la que van a dejar. Ya me voy a despedir, señores perdonarán. Cuidado con las mujeres, no los van a traicionar. Si uno se confía de ellas, hasta nos pueden matar. Si uno se confía de ellas, hasta nos pueden matar. Voy a empezar a cantar. ¡Permiso pido primero! Así comienza la historia de un hombre amable y sincero. Roberto Santiago se llama, conocido por el pueblo. Cuando Roberto llegó al pueblo de Villidalgo. Recomendado por su primo el señor Ángel Santiago. Y así llegar con Don Chuche, pa' que le diera trabajo. Y después de tanto tiempo, llegó a tener amistades. Él paseaba donde quiera, no le faltaba nadie. Ya le agarraron confianza, eso le dijo el compadre. Cuando Roberto se fue, toda la gente decía. Que lo que le había pasado, que a él ya no lo veían. Y después de un buen tiempo, él hasta carro tenía. Un saludo especial para el comandante Odorio Martínez Rodríguez. El Coyote de Coají, muchos así lo llamaban. Solamente por la envidia, porque a él lo respetaban. Tenía su casa en las cumbres y en Coajín y Cuilapa. Lo acusaron de homicidio sin tener prueba alguna. Lo acusan injustamente, ni siquiera lo conocían. Y su mujer les contesta, dicen que eres malilla. Del año 93, se dio de alta Roberto. Él ya cumplió su condena, la cual se le fue expuesto. Le dictaron sentencia, pero anda libre y contento. Con esto ya me despido, ya les conté la historia. El que escribió estas líneas, fue el mismo Roberto. El famoso Coyote de Coají, y de las cumbres por cierto. Música Voy a cantar estos versos, permiso pido primero Voy a cantarles a ustedes, con todos mis compañeros De un caso que ha sucedido, en el estado de guerrero Se murió Goyo Carmona, allá en Tlacuachis Guerrero Era un hombre muy querido, muy querido por el pueblo Por lo que le ha sucedido, nadie estuvo de acuerdo La gente lo conocía, era un hombre muy sincero La gente lo conocía, era un hombre muy sincero La fecha en que se murió, domingo 14 de enero Era un hombre muy de gusto, se paseaba donde quiera Y un saludo para el profesor Gonzalo Martínez de Igualapa Guerrero Se murió Goyo Carmona, cosa que nadie creía El 28 de diciembre, él celebraba su día Brindando con su familia, él muy feliz se sentía Brindando con su familia, él muy feliz se sentía En el día de su familia, los músicos les tocaba El corrido y la chilena, cosa que a él le gustaba Pero ya nadie creía, pero ya nadie creía Que la muerte le rondaba Ya me voy a despedir, con todos mis compañeros Ya les canté esta historia, de lo que pasó en Guerrero Se murió Goyo Carmona, allá en Tlacuachis Guerrero Se murió Goyo Carmona, allá en Tlacuachis Guerrero Voy a cantar un corrido Señores, señores perdonarán Lo que pasó en Chacalapa, eso les voy a explicar Mataron a Pedro Hernández, hombre muy bueno y formal Un día domingo a las seis, Pedro se puso a tomar Pero nunca imaginaba, de lo que le iba a pasar Que era su primo hermano, el que lo iba a matar Isauro con su pistola, en el momento le habló Por el chisme que tú dices, aquí te voy a matar Desempundó su pistola, le comenzó a disparar Pedro al sentir los brazos, en el momento le habló Los mentiras, primo hermano, que cosas te he hecho yo Por causa de las mentiras, podemos morir los dos Las vacas andaba buscando, cuando fueron a avisar Que su hermano estaba herido, que ya se iba a acabar En el lugar de los sellos, ahí se iba a explicar Y un saludo, para el señor Alberto Tito Anastasio Y para Juan Chacalapa, y para toda la raza ¡Ánimo raza! Pedro Edgar luego se fue, no por mandar capital Mientras viva su familia, Pedro se va al hospital Que llegando a Umetepec, nada le puede pasar Ahí le hablaron al chofer, su servicio le prestó Lo echaron en la camioneta, Umetepec lo llevó Ya no aguantó a caminar, en San Cristóbal murió Que les quede de recuerdo, las cosas que dejó Carretera en Chacalapa, fue quien la solicitó Por mejorar a su pueblo, hasta la vida perdió Ya me voy a despedir, señores perdonadas Murieron los primos hermanos, por no ponerse a pensar Por causa de las mentiras, en el mundo ya no está Que le damos un saludo Para la familia Solano Morales Allá en la soledad, Guerrero Échale, compadre Y saludamos Allá en la familia Ibarra Salinas Vuela palomita blanca, vuela por esa pradera Vuela palomita blanca, vuela por esa pradera Anda sigue a tu palomo, que por ti se desespera Anda sigue a tu palomo, que por ti se desespera Cuando veo salir la luna, la que alumbra ya en el cielo Cuando veo salir la luna, la que alumbra ya en el cielo Sabes que a pesar la santa, ilumina todo el suelo Sabes que a pesar la santa, ilumina todo el suelo Música Si vas hacia tu palomo, buena suerte palomita Si vas hacia tu palomo, buena suerte palomita Ya que no te sienta sola, ya que no te sienta sola Cuida mucho a tu amorcito Ya me despido cantando, presente a la palomita Ya me despido cantando, presente a la palomita Ahora que feliz se encuentra, junto con su palomita Ahora que feliz se encuentra, junto con su palomita Música Música Y con esta canción saludamos Yo tenía mi cascabel en una cinta morada Tiene una cinta morada, yo tenía mi cascabel Y como era de oro pel, se lo di a mi prenda amada Se lo di a mi prenda amada, para que juegue con él Como la tumba y suena, como la tumba y suena Se zumba y va re tumbando, se zumba y va re tumbando Mi cascabel en la arena Un saludo especial para Javier, Toño, Cristino Allá en Carolina del Norte Música Bonito mi cascabel, pídame a quien te lo dio Pídame a quien te lo dio Bonito mi cascabel, a mi nadie me lo dio Mi dinero me costó, y el que quiera cascabel Que lo compre como yo Como la tumba y suena Como la tumba y suena Se zumba y va re tumbando Se zumba y va re tumbando Mi cascabel en la arena Música Música Bonito mi cascabel, pídame a quien te lo dio Pídame a quien te lo dio Bonito mi cascabel, a mi nadie me lo dio Mi dinero me costó, y el que quiera cascabel Que lo compre como yo Como la tumba y suena Como la tumba y suena Se zumba y va re tumbando Se zumba y va re tumbando Mi cascabel en la arena Música Música Sobre mi cascabel, pídame a quien te lo dio Llega volando un pájaro amarillo Música Sobre un rato dorido de un riachuelo Llega volando un pájaro amarillo Música Lleva, lleva, en su chiquito su bebequita Que me dice que se acarrió la llanura Música Lleva, lleva, en su chiquito su bebequita Que me dice que se acarrió la llanura Llega volando y va cansado Porque lleva el cico apretado El pajarito resaleado Porque ese besito es robo Llega volando y va cansado Porque lleva el cico apretado El pajarito resaleado Porque ese besito es robo Música 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 Pasó volando y va cansado Porque lleva el cico apretado El pajarito resaleado Porque ese besito es robo Pasó volando y va cansado Porque lleva el cico apretado El pajarito resaleado Porque ese besito es robo Música Música Estoy sintiendo tu amor Que se me fue y me abandonó Y me siento morir de mi sentimiento Y más tristeza mi corazón Música Por ella, por ella Estoy llorando Por ella, por ella Estoy sufriendo Porque yo sin ella No puedo vivir Cuando más la quiero Se fue de mi vida Ya nunca quiso volver Quiso volver en mi corazón Música 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 Estoy sintiendo tu amor Que se me fue y me abandonó Y me siento morir de mi sentimiento Y más tristeza mi corazón Por ella, por ella Estoy llorando Por ella, por ella Estoy sufriendo Porque yo sin ella No puedo vivir Cuando más la quiero Se fue de mi vida Ya nunca quiso volver Quiso volver en mi corazón Música 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 Música